Creo que eso nos afecta a todos, me parece que eso es bastardear la política. Desde el PRO fundamentalmente no voy a poner a Cambiemos en esto porque hemos tenido grandes diferencias, sobre todo en el ámbito local con el radicalismo, pero me parece que el respeto hacia la política que hay en algunos integrantes de la alianza Cambiemos no es la misma que tienen otros y esto me parece que deteriora la confianza de la gente, del pueblo en los instrumentos que se tienen para hacer política en buenos términos. Por supuesto que la responsabilidad es de aquellos que tuvieron en sus manos la conducción partidaria y en esto fundamentalmente la gobernadora María Eugenia Vidal. Esto es algo que no se puede contestar diciendo que hacemos una auditoría, sino que hay que asumir responsabilidades y por supuesto, como dicen que lo han hecho, ponerse a disposición de la justicia. Tendremos que esperar, pero nunca en el peronismo hemos basado nuestras posibilidades de éxito en una campaña política o en proyectar un país en las debilidades de nuestros adversarios circunstanciales. Nosotros tenemos que superar las dificultades que tiene un país y una provincia tan grande como la que tenemos nosotros en base a la capacidad y a la historia de nuestros hombres y mujeres.